Hola mis amigos, salud es que hayan a todos mis amigos los padres Hasta ya no hay gente, me ha dado cuenta Felicitad, que toda ello se brinda sin reserva En la flor, un beso, en el lugar del amor La Navidad, que toda ello se nos hace recordar La vida es bella, que siempre es amor Navidad, Aguinaldo Navidad, Aguinaldo Cuenta, Aguinaldo Yote, Aguinaldo Acuinaldo Yote, Aguinaldo Felicitad Gracias Que había hecho